Música Pues sí, sí, la verdad que sí, hijo. Y me han hecho el día que ha ocurrido lo del niño que han disparado hoy en el príncipe. Pues sí, hijo, la verdad que sí. Sí, totalmente, vamos. Pero en todas las barriadas sobre todo, que hay pocas. En las barriadas no hay ninguna. Que sí necesita más seguridad. En todo. En lo que ha pasado el chiquillo y en todo. Porque estamos desprotegidos. Y debería haber más seguridad policía para todos. Y para todos. Sí, tanto, tío. Por lo que pasó la semana pasada, por el chaval, el joven, tan solo 15 años. Pues la verdad que necesitamos mucho... Bueno... No... La verdad que necesitamos mucha seguridad, la verdad. Es que con nuestros hijos más adelante esto da peligro. Pues sí, yo estoy muy segura. Siempre he estado segura. Y ahora con estos tiempos a lo mejor es más complicado. Pero bueno, la policía hace muy buena labor y creo que está bien. La verdad que sí, lo que escuchamos, por ejemplo, la tema del menor del príncipe es una pina muy grande. Muchísima más. Que se impliquen un poquito más, no solo hace controles. Que se impliquen en los barrios, que se ve que está la cosa cardeada. Hombre, yo creo que sí. A raíz de lo que se está viendo, que está sucediendo, pues sí, la verdad que sí. Debiera de haber más policía recorriendo. Aunque el otro día me llamó la atención que he visto un coche de policía que no llevaba... O sea, que era como digo yo, de incógnito. Solo se veía el farolillo dentro. Y digo, mira, menos mal, están poniendo algo más. Pero que sí, que yo creo que hay pocos efectivos para vigilar las calles. Sí, sí, claro que necesitamos. Porque se están muriendo las personas y no les está ocurriendo la pena. A los hechos nos revitimos, pero que ha pasado hace un par de días. Y lo que ha pasado a los dos días también, por lo visto. Una puñalamiento ahí en parisiano, no sé qué. Así que yo pienso que sí.